Torneo provincial, bueno, expectante siempre vos con tu actividad, pero fundamentalmente tratando de darle continuidad a tu buen desempeño en el patín. Sí, bueno, estuvimos participando del último torneo del año, el torneo entrerriano, que es el más importante de la provincia, y bueno, excelentes resultados. Excelentes resultados, ¿como por ejemplo? Quedé primera en figuras obligatorias, y bueno, más allá de haber quedado primera, lo que me llamó muchísimo la atención es la diferencia de puntos que tuve con la que quedó segunda, le saqué nueve puntos, cuando lo más normal es sacar un punto como mucho, y bueno, nueve puntos es un montón, así que estoy muy contenta. Fundamentalmente eso, conforme con lo tuyo, pero con un buen puntaje, que por ahí uno está conforme, pero el puntaje no es lo que uno pretendía. No, sí, ni hablar. La verdad que salí muy sorprendida en todos los aspectos, desde el puntaje, por la diferencia que hubo, y también por mi rendimiento desde lo psicológico, que bueno, pues siempre es lo que me jugué en contra. Parece que crecí, estuve como mucho más tranquila, y pude realmente hacer las cosas como las practico, entonces bueno, creo que eso también influyó en haber tenido tanta diferencia de puntuación. ¿Cuántos años ya cambió la provincia? Sí, siete años consecutivos. ¿En qué categoría estás? Estoy en A nacional ahora. ¿Viste hablar a las claras de un permanente trabajo tuyo, por mantenerte, por perfeccionarte y por ser una buena patinadora? Sí, más que nada, por ahí la perseverancia. Estuve analizando desde que yo empecé, digamos, mis primeros años siempre tuve, quedaba última, y de a poco, a pesar de haber quedado última, lo que yo siempre le recalco a mis alumnas es que no importa cómo te fue en este torneo, tenés que seguir, y bueno, yo creo que puedo dar fe de que la perseverancia es la clave, porque si yo hubiera dejado cuando salía siempre última, todo esto que estoy logrando ahora no hubiera pasado. No hubiese llegado. Y además yo quiero destacar algo tuyo, que vos, si tenés que ir a un lugar a entrenar, no tenés dudas, hacés los kilómetros que tengas que hacerlo, hacés porque tenés ese amor por el deporte o por la actividad, ¿no? Sí, ni hablar, tanto para entrenar, bueno, ahora estoy entrenando en Paraná, es un esfuerzo enorme, desde todos los sentidos tener que ir hasta allá, pero lo hago igual porque es lo que a mí me gusta hacer y donde me siento bien y cómoda. Para entrenar voy a donde sea, para competir también, este año tuvimos competencia por todos lados, tanto en Entre Ríos como en otras provincias, y nos tocó viajar a todos lados en muy poco tiempo, pero bueno, es lo que me gusta hacer, así que, ¿qué le vamos a hacer? Lucre, bueno, ¿qué se viene para Lucrecia de Chilolato en lo que resta del año? Bueno, en lo deportivo ya estoy bastante tranqui, digamos, porque, bueno, este fue el último torneo, pero nunca se afloja, ya estamos pensando en el año que viene, ver si se puede cambiar categoría y demás, como para seguir avanzando. Y bueno, y después, como profe, acá estamos con las chiquitas, a full con el show. A full con el show, ¿qué es lo que se viene para nuestra localidad? Para todos los que nos gusta el patín, el show es el gran encuentro, ¿no? Sí, se viene el cierre, y bueno, y este año lo podemos hacer como siempre lo estábamos haciendo, un show en serio, grande, o sea, no es tampoco wow, qué cosa, pero comparando con el año pasado, que hicimos una muestra solamente, que no podía venir mucha gente y demás, bueno, este año tratamos de hacer lo mejor que se pueda. ¿Esto ya tiene fecha? Sí, se va a hacer el domingo 11 de diciembre, acá en el club. Acá en el club, aprovechando este hermoso espacio que tenemos, que tantas veces se llenó de gente con el patín. Sí, ni hablar, estamos tratando de llamar gente, este año tenemos muchas alumnas, así que creo que eso también va a llevar mucha gente para que se sume, para que vea, y bueno, y el show también siempre es una oportunidad para llamar a más gente, porque bueno, por ahí alguien que nunca vio, viene acá y ve que por ahí siempre se adaptan las cosas, más que nada las más grandes, ven que las cosas se adaptan a lo que cada una puede hacer, no es que tampoco vamos a exigir que hagan, no sé, porque sabemos, también trabajamos según lo que cada uno puede. Entonces, bueno, el show es una oportunidad de ver eso y animarse a empezar el próximo año. Bueno, con el compromiso de seguir trabajando, te seguiremos acompañando en esta campaña tan linda que estás desarrollando en el patín, pero fundamentalmente en esto que es la formación de las más chiquititas para que Cerrito tenga continuidad en este deporte. Sí, bueno, vamos a seguir con todo para adelante. Nos vemos y antes del 11 de diciembre nos vamos a volver a encontrar para ver un poquito de la muestra. Dale, listo. Gracias. Nos vemos. Gracias.